Quieres más, si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? ¡Oh, un aplauso loco para la llorona loco que me hizo la Grimiana Happy! ¡No, no, 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 no! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Se va la segundita! ¡Vamos, chicos! Espero que les haya gustado, gente bonita, mucho amor, mucha bien canción para ustedes aquí del corazón, Si quieren contar canción, pues se la canta No hay problema Demuéstrame lo que tienen en la minifalda Decía la canción Está muy buena Ustedes deciden si quieren que les toque otra O bueno En la próxima, porque falta uno todavía Falta uno todavía, una participante Bueno, vamos afuera, si me toca otra No me la que tuve Que le toque a todos los pibes Entonces Para, emoción Listo, pues Yo creo que falta uno más después Y después elegimos Es el cabello de leche caliente Tira, 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 tira No, eh No sabías que cantaba No sabía que cantaba Ah, bueno, sí, vale Vos, mi reina, vení Ya tenés manas en acá, eh Ahora es Pablo como de contra Acá, 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 acá Acá va bien A ver este, a ver este ¿Qué onda con vos? ¿Mi rey? O mi reina, no sé qué son No te vi el sexo Reina, 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 reina ¿Qué onda? ¿Qué onda, tía? Te disojo ni un gusto ¿Te vas a mandar mecha? Sí, lo que iba a preguntar ¿Alguien tiene un altavoz Que me pueda dejar Para poner el instrumental? La niña Bueno, me dejan de la canción ¿Cómo es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Querías alguna versión especial o la que yo ponga misma? La que vos digas que en esta la rompes, porque tiene que ser tu oportunidad para lucirte, loco. Es para brillar. Tiene que brillar. Yo lo rompo con cualquier cosa, no necesito. Ponete un electro, chapa. Meme lo dramático astro gay, entonces. Si quieres también te la voy a dar para después. Ok, ok, ¿se me escucha o no? Mándale, mándale, chapa. Ok, ok. Yo. Va. Ok, ok. Ahora vamos a empezar a meterle un poco en el rap de freestyle. Que esta mierda es real. Me llaman Ramona y vengo para cantar y demostrar que esta mierda me la pienso llevar. Así que venga. No te lejas y sigues. Yo no quiero. Yo toco como dinamita. Para que esta mierda no te escuches. Y sabes lo que pasa. Que nunca lo pasa. Y esta raza en la cara de mascarada. Y esas malas atreviesen esa cara maldita. Que vienen para joderme y decirme que yo no soy la erudita. Pero sí que sé que soy la puta favorita y que me puedo llevar a todas las vivas. Y si tú quitas días. Vas a quedarte aquí. No lo saben dejo. Más que ese mierda que puedes llevarme al tablero. Pero yo juego en mi juego y en mi ruedo. En mi selva y sabana. Por eso le meto. Bien lo sé. Joder. De hecho el ser real. Bebe. Vaya nivel que yo puedo tener. Mira el choice. Hoy día me llaman ramona. Lo puedes saber. Pero me puedes llamar también la príncipe de Bel Air. Oh shit. Mira no te puedes confundir. Yo puedo joder aquí en todo este país. Mira vengo a Argentina para llevarme la plata. Y decirme de porque yo soy la puta mas sensata. Esta mierda nunca grata. Yo araño como barra. Que te pasa esta mierda solo te arrasa. Tu no quieres ya pararme. Yo de mientras estas que cansas. Yo me voy para Kansas, esta mierda está tirada Hazme la balanza o mejor hazme la hora Porque sabes que con mi rap esta mierda te aprisiona Mueve la cabeza al ritmo del bomba A ver quién está más, este estilo solo es fenomenal Una disquera a mí se que me quiere contratar Porque como yo no hay dos y eso tú lo sabes Papá, chaval, que me viene ya para contar Esa niña pequeña del barrio Jara viene pa' crecer Y decirle a todos esos que creces Que no hay nadie que me gane en este juego Son peleles lupes Esta mierda que se ve, yo subo de leve Como cuando juego a cualquier juego Esta mierda te oblega como el ser supremo Que me pueden llamar hasta el puto Mister Evo Yo no juego al miedo, si yo quiero juego Todos lo paremos, esta mierda lo sabemos Nos bebemos, nos movemos Mientras que yo bebo y vemos Acorda en corriente, vemos Lelo, sabes lo que pasa, esto es así Yo de mientras debo hecho la skill Juego al trapo por los shit Tengo siete monas de dragón Pido un deseo a Sherlock Y me convierto en Dios Yo quiero ya seguir Esto es mi compuro Mientras lo estructuro Porque yo sí que soy un otro duro Esto es puro Trackback duro Tú no puedes joderme Y esta mierda tú no la haces Yo lo incluyo duro Quieres joderme a mí Yo tengo los anillos de nepludo Que me llevo por ahí Esto es rap, sí ¿Qué te digo? Vengo solo pa' joder Nunca pa' delinquir Para estar feliz Mira, yo no puedo Pero sigo Por eso yo sigo Mi camino Debe el daño que me he hecho Por eso lo dejo en desperpecho Se me para toda la base Pero sabes que esta mierda es rap Y es arte Bien, bien, bien Hoy es nuestro día de suerte, Ricky Una mina de oro Tenemos hoy Y es todo talentoso Los muchachos Y menos Charlie Bueno, mira Lo que tienen que hacer Lo que tienen que hacer Lo que tienen que hacer Qué estúpido No, mala mía, mala mía No, que quise decir Todo talentoso hoy Soy un tsunami Si me quieres contratar De Diana, papi Yo te consigo talento Porque Angélica Yo la tenía por ahí Que la estaba trabajando Bueno, vamos a volar Vamos a volar Vamos a volar ahora Dale Bueno, loco Un aplauso Para todos los que participaron En el primer día De fichaje De Big Pija Bueno, igual se van todos Porque ya ganamos La tira esa y yo Así que Bueno, bueno Tengo una buena noticia Y una mala Tengo una buena noticia Y una mala La buena Es que todos Están firmados En nuestra compañía Loco Un aplauso Bienvenidos a la familia Bienvenidos a la familia Un aplauso, loco Bienvenidos a la familia La mala Es que es mentira Manga de malo Vayan a practicar Manga de pelotudo Loco Son todos malísimos A ver si por lo menos Se pueden A practicar un poco mejor Manga de estúpido Loco Mi vieja No, no, no Canta mucho mejor Ricky Chupame la pija A ti totalmente cascado Loco Me hicieron perder Mi porno Hora de mi vida Loco La noche Vení para acá Vamos a hablar Ahí venimos Ahí venimos Es mentira lo que dijo Le agarró un ataque Ahí venimos Ahí venimos No, no, no No es así ¿Cómo lo vas a cagar Si le hiciste esas cosas? Compa, pará Tiene toda la razón Loco Disculpá Eh, pará Vamos a charlar Me pasé Creo que me excedí Me excedí Ricky Estoy más tranquilo Escuchame, tenemos que agarrar a uno Pará, pará Tenemos que Nos están haciendo Uh, no Ninjas, ninjas Corre Ricky Corre Acá, acá, acá ¿Qué opinás Ricky? ¿Qué opinás? ¿Qué opinás? Mirá Para mí van Angélica Ya tengo el contrato Eh, Angélica La top one lejos Le rompió el horto A todos los demás Con respeto y humildad Lo digo Bueno ¿A quién firma el contrato Para ver eso? Angélica ¿Quién más? Angélica Eh No, yo creo que Mirá Siendo sincero Todos pueden firmar un contrato A todos lo podemos cargar A todos lo podemos cargar Eso, compa Imagínate tener 5% de 5 personas Son como 20 pesos Es verdad Muy bien para la matemática Pero creo que buena plata Si le sacamos porcentaje a todos Sí, como 20 pesos Pero Hay una que le podemos sacar Más porcentaje todavía Porque nos hace más millonarios Que creo que es la pendeja La pendeja tiene futuro La pendeja Tiene todo para triunfar Eh, eh, eh Eh, eh Menor de edad Sabe cantar La rompe Y no tiene padres Ya está No tiene padres Tiene una historia desgarradora Ya tiene la historia desgarradora Ahí Que va a conmover a toda la gente Es menor de edad A todos le gustan los menores Le dan ternura Y es buena Listo, ya está La recagamos Listo, escuchame Hacemos así Yo te lo voy trayendo de a uno No sabe ni leer Y firmamos Y firmamos los contratos acá En la oficina de acá Te parece Te lo voy trayendo de a uno Perfecto Andá trayéndomelo de a uno Yo voy a estar acá Voy a agarrar la biloma De la suerte A mí me ofrecieron pan y jugo Aquí, ¿dónde está? Voy a venir para acá ¿Cómo está? Pendeja, todo tranquilo Tranqui, el pan y el jugo Que me ofrecieron El pan y el jugo Te vamos a dar algo mucho mejor Que pan y jugo ¿Sabes qué te vamos a dar? Un kilo de pan No, no me interesa Y dos litros de jugo, ¿eh? ¿Entendés? Porque nosotros apuntamos en grande Dos litros Dos litros, perfecto Escuchame, pendeja La verdad me dejaste Anonatado Anonatado Así me dejaste Anonatado El tío Ricky Yo me lo firmé ya antes Olvidaste Sí, sí No, la verdad que me dejaste Con el culo Digo, la boca abierta Así que con mi compañero Ricky Vamos a proceder A firmarte un contrato Un contrato Un buen contrato Yo no sé, ¿dónde firmo? No, 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 no Firmá en donde No sepas lo que digas Porque mientras no sepa leer Es mejor Para tu carrera, digo, ¿no? Te va a ir mucho mejor Porque si no, bueno Te tienes que andar Votiendo negocios No, no, no Dice que tengo que vender Mi alma del arte El contrato Día, a ver, a ver Pásame el contrato Que quiero que lees El contrato Día Mira lo que pone Ricky, amigo Pone toda letra rusa No sé qué mierda son esas Llevo a ganarle un Grammy, papi Esta tal No, 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 no Pero espérate Que yo sí que estoy manejando a ella ¿Qué es lo que se va a hacer con la niña? Lo primero que yo quiero Es una tabla Ah, pero para Vos no dijiste que tenías manejador, niña Ahora nos estamos metiendo en un problema Ah, tenemos que cambiar entonces Ah, hay que cambiar un poquito el contrato ¿Cómo estás, Melaza? Sí, papi Yo escuché cosas Todo bien, rey Para mí a que venga así Interyectando de la ná Pero yo escuché cosas Y cosas que escuché Y tuve que venir Uy, se picó la cuestión Esto se escuchá Nosotros Le vemos mucho potencial a tu artista La verdad es que la podemos hacer Llegar lejos No sé si nos conocés a nosotros Pero nos presentamos Somos Ricky and Trippi Tenemos acá en nuestra agencia de management Big Pijas Que potenciamos los artistas ¿Entendés? Nosotros en nuestra agencia Para que vos te dé una idea Gente de qué calibre manejamos Nosotros venimos de otra ciudad Y tenemos firmadas Finias y Fer Allá en nuestra ciudad No sé si lo conocés Vos seguro lo conocés ¿Vos seguro lo conocés? ¿Vos seguro lo conocés? ¿Vos seguro lo conocés? Los conozco Es que es un buen reggaeton Sí Verano Es cada momento Grande es que Ok Ok Sí, sí Sé quiénes son Durísimos Mira, yo le estaba diciendo a Ricky Que en verdad Yo estaba dispuesto también A hacer una unión con ustedes ¿Me entiendes? Como que Yo soy independiente Pero yo estoy dispuesto a convertirme Que sé yo En E&R En recreativa de artistas De ustedes Y normal Y yo pues Les cedo los derechos de la niña ¿Me entiendes? Ok O sea vos En otras palabras Estarías entregando a la niña Para que nosotros Podamos hacer Una buena Yo se negocio también Yo se negocio Venga, tú vas a cobrar por mí Y después me vas a vender a ellos A menos No, no, no No, no Te quiere cargar Nosotros te vamos a vender Como una familia Dame un break Dame un break Estoy asegurando mi trabajo Para asegurar Lo que te va a pagar Tu futuro Estás asegurando Chanda Tu futuro Tranquila No te conviene estar con este sujeto Pendeja Eso cuesta un 20% Estamos ajustando la vuelta Porque acuérdate que yo te estuve ayudando Todo este tiempo Y quién es el que te estuvo manteniendo Y pagando todo No sé Esto me huele a mentira Mira vamos a hacer una cosa La nena tiene 8 años Ya bastante grandecita Para elegir por su lado Así que yo creo que ella tiene que elegir Nosotros somos totalmente neutrales Y te vamos a decir la verdad ¿Qué preferir? Una agencia totalmente confiable Big Pijas Con un catálogo de artista internacional Y con una oficina gigante Y un estudio de grabación En donde grabaron los mismísimos Fiña, Ferb y Frozen Con el MC dinero Por otro lado Tenés a Melaza Que se acaba de comprar un traje Acá en la puerta Mi amigo Exacto Sí Me gusta mucho Sí, sí Todo eso Todo eso es lindo Todo eso es lindo y bello Pero la verdad La verdad es que ¿Me entiendes? Ella y yo estábamos en una vuelta allá So Legalmente Esa es la que hay Bueno Dame un segundo entonces Dame un segundo Para, para Dejame hablarlo Consultarlo con mi buen compañero El Lichten Yo me lo llevo a Melaza Yo me lo llevo a Melaza Ya leí el contrato Yo me lo llevo a Melaza Que la pendeja firme Después Lito Nos limpiamos la mano ¿Ok? Lito Yo me lo llevo a Melaza Ok, para, para ¿Vos te lo llevas? Hacela firmar, eh Hacela firmar, eh Yo no te lo tengo Yo la hago firmar, ok Pero en una de esas capaz que no sirve tener a alguien como Melaza Por lo menos Así que O sea, cerca Digo Porque firme Porque la pendeja firme Y Melaza después le firmé Después le decimos ahí Lo metemos a laburar con nosotros Todo piola Listo Me encantó Me encantó No da un peso Que labura ahí Por muy poco Por un pedazo de pan Y una Play 2 sin chipiá ¿Qué te parece? La memoria Perfecto Listo Vamos a hacer ese Melaza Seguimos un segundo Melaza Esteban Él no quiere nada ya El 0% para él Pero tranquila Nosotros lo vamos a buscar un lugar mejor Lo vamos a buscar un buen laburo Pero vos tomá Firmate esto Vale, que me tomo Le da un contrato en Guarani Tomá, ahí tené el contrato No entendés Guarani, ¿no? Porque si no lo cambio por otro que no entienda Eh, sí, yo andé un poquito Guarani Uy, ¿sabés que te di el contrato equivocado? Pará, pará Te doy otro A ver Ahí tenés Ah, ok, esto no entiendo Mi mierda ¿Dónde firmo? La letra ¿Dónde te firmo? ¿Aquí abajo? Ahí está Eh, sí, firmá Firmá ahí donde vos quieras Firmá donde vos quieras Que total acá Vos sabés que Que cualquier cosa Cualquier cosa Si no funciona No pasa nada Te devolvemos todo tu dinero Firmá ahí donde dice Eh, que dice Aquí Water No, water Donde dice Water, water Double, 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 double Eh, gatito, gatito, gatito Pirámide, pirámide Anubis ¿Qué significa el perrito? Eh, Anubis Ah, ese Anubis No, ese Anubis Ah, ok Un dios Bien, ya, está firmado Tengo que firmar aquí también Sí, sí, sí Sí, sí, firmá ahí en el perrito ¿Cómo escribo la fecha en egipcio? Ah, eso después lo, 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 lo escribo yo con el traductor de egipcio Vos tranquila Está bien Perfecto, nena Dame el contrato ahora cuando quiera Que yo ya lo paso a la computadora Y ya Toma, toma, toma Te dejamos bienvenida a la empresa multimillonaria bíblica Pero yo quiero, yo quiero que el nombre sea Angélica Con cada que lo que Tiene que llevar acá Perfecto, nena, perfecto Te vas a llamar como quiera Esos son los privilegios que te podemos dar a nosotros Porque nosotros somos los mejores manejadores Así que voy a llamar a mi socio para festejar Vale, vale Hola, Angélica Angélica, acá te doy llamar Acá está Angélica, loco, eh Un aplauso a Angélica Que acaba de firmar el contrato más millonario de su vida Va Acá de llamar un contrato por 2% de su carrera Y un pedazo de pan mordido Viene, Angélica Váyalo, Angélica Qué chévere la mía Es las copas No, no, pero dos es mucho Vos todavía no fuiste al jardín Y no conocés mucho los números Pero dos es como Uf Un montón Sí, es bastante, pues Coño, Alina Bueno, ¿quién sigue? Toma, ¿qué pasa? A mí también me dedico a hacer el contrato, ¿no? ¿En serio? He dicho todo así ¿Emeralda? Se nos fue, Emeralda ¿Cómo que se fue? ¿No me estás viendo? Vení, Emeralda, chiquita Pasa que te reconozco mejor de espalda Vení, subí ¿Cómo? No, 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 no No, bueno Ya quisieras tenerme de espalda Y se lamé por el pelo Pero no se te hace, ¿oíste? No te voy a decir que no Sí, sí Decime Ah, güey ¿Qué onda? ¿Qué pudo hablar con el melaza? No se habrá rescatado de nada, ¿no? No se rescató de nada Le dije que lo vamos a sumar Me dijo que la quería arropar La pendeja ya está re cagada Olvidate, que la re cagamos Nos hacemos mucha guía Vos palo de la casa Escuchame, vamos a hacer una cosa Yo le dije esto Le di el contrato a un guaraní Pero mi hijo que entendió el guaraní Entonces saqué el plan Z El último de todo Le di el contrato a un jeroglífico egipcio No me lo ha contado Le dije Perrito Anubis Más perrito Anubis Más pirámide, pirámide Y gatito Significa que está todo bien Pero está todo bien, listo Olvidate Perfecto, listo, perfecto Que el jeroglífico nunca falla Perfecto, mi rey Tenemos futuro Tenemos futuro Tranquilo Yo ahora me tengo que tomar el palo, mi rey La verdad que me tengo que ir a la verdadera mierda Te dejo que vos firme a todos los demás, artista Listo, listo Escuchame Pero qué vas a hacer cada una semana Y vamos a hacer esto cada una semana Sí, sí, sí Pero pará, pará Estoy medio a full en Paraguay Estoy haciendo mi movida Pero voy a tratar A más o menos a este horario De meterle al laburo Vos sabés que sí, mi rey Pero vos sabés que soy mi mano derecha Y está todo en tu mano La decisión de la toma vos acá, mi rey Listo ¿Me escuchás? Bueno, escuchame Yo creo que pará Vamos a hacer millo con esto Vamos a cagar, vamos a cagar Vos prometéle cualquier cosa Prometéle feel con Ed Sheeran Prometéle feel con Menem Con el que vos quieras Pero a la pendeja La recagamos Olvidate No hacemos millo Listo, listo, listo No, sí, sí, sí A la pendeja y a la otra Estas que vienen acá La hacemos por ellos Escuchame una cosita Para la próxima Quizás vamos a tener que activar eso Lo de estar delante de cámaras Olvidate Esa la hacemos sí Nos van a dar una platita Ahí sacamos platita La caja blanca La primera intimidada Tiene que ser la pendeja Olvidate que sí Listo Listo, perfecto Entonces para la próxima Hacemos caja blanca Y salimos delante de las cámaras Para con la Ju Vamos a hacer esa Listo Quedamos entonces para la próxima Papá Nos vemos, mi rey Estamos hablando Nos vemos, chiquito Nos vemos Un placer hacer negocio con usted Bueno gente Me tengo que ir a la mierda Tengo que ir a la mierda La verdad me tengo que ir a la mierda Pero vamos a hostear a la pibita Porque la verdad Se tiró un freestyle De la reconcha de la loda ¿Cómo es el El twitch De la pibita ¿Está en vivo? ¿Cómo es? T de temo T de con do de Por la duda Lo voy a buscar acá A ver si me lo escribieron bien En serio T de T de Perfecto Listo Nos vemos, gente Denle el amor Al pibito A la pibita No sé Nos vemos muy pronto Voy a tratar de entrar No les prometo nada Ni cuándo Pero Nos vemos, mis reyes A la pibita Gracias.